Son increíbles, creo que si alguien hiciera un documental acerca de esta banda, porque además es muy peculiar, que el papá sea el que toca con sus hijos en la banda, que todos vivan juntos, es muy folclórico y muy bonito. Pues sí, una personal manager que yo tuve cuando estaba en microchips, ella un día me dijo, oye, fíjate que el baterista de las víctimas, que es el nuevo grupo donde estoy trabajando, tiene un problema ahí de drogas y no vino, y pues le queremos sacar un calambre y te gustaría venir a tocar, ella siendo muy linda, como de alguna manera diciendo que Jay tenga otro tipo de experiencias a las que está acostumbrado, desde un lugar, yo creo que ella creía en mí diciendo, bueno, que Jay se curta ahora desde este lugar, yéndome a tocar así, a ensayar a Ciudad Nezahualcóyotl, la Avenida Las Maravillas, o tocando en algunos lugares donde era de a cinco varos la mona, ¿no? Ahí para monearse, y estoy muy agradecido con ellos de que tuviera yo este chance de ver, de estar en otro núcleo, en otro círculo muy distinto al, que además, bueno, para ellos yo era, me decían, el fresón, y el mango face, y tenía como mis apodos, y este, y fueron muy generosos conmigo, incluso tienen, tuvieron un gesto muy lindo, que cuando empezamos Molotov, y hubo un día que no teníamos lugar para ensayo, yo les pedí que si nos dejaban ensayar, entonces, creo que como tres o cuatro días nos prestaron su lugar para que Molotov ensayara ahí, para que, para que mi banda de ese momento pudiera ensayar ahí, y este, y bueno, estuve de invitado alrededor de seis, siete meses, y, y finalmente, mi, el compromiso que teníamos con Molotov era que si ganábamos un concurso en el cual nos metimos, Era del refresco, ¿no? Sí, de un refresco, si ganábamos ese concurso, Tito y Miki iban a dejar de tocar en La Candelaria, que es el grupo donde tocaban, en ese momento tocaba con nosotros Iván Moreno, un baterista increíble, pero él, él tocaba de músico de apoyo con Café Tacuba, Moenia, este, Frata, Julieta Venegas, tocaba con todos, ¿no? Y le dijimos, oye Iván, ya, o sea, como que si ganamos, ya, o sea, nos comprometemos, y entonces ese fue nuestro pacto, y, y resultó que tanto Miki como Tito dejaron La Candelaria, yo dejé de tocar en las víctimas de su propio cerebro, y este, y Iván no, Iván siguió tocando con más bandas, y, y yo tenía, yo, yo pensaba que el, la parte que sería increíble que fuera el baterista de Molotov, fuera Randy, que era de mis mejores amigos, y que cuando llegó a México nos conocimos, y que teníamos una historia muy bonita, porque, pues, ni yo hablaba inglés, ni el español, cuando teníamos 14, 15 años, y todos los fines de semana, o él se quedaba a dormir en mi casa, o yo en la suya, y el lenguaje que teníamos era la música, con Randy siempre tuve una complicidad musical muy, muy inspiradora, interesante e importante, y entonces, él tocaba como músico de casa del Bulldog, cuando el Bulldog estaba en Sullivan, era músico de RAL, de Rafael Villafañe, y yo les dije a Tito y a Miki, tengo el baterista para la banda, o sea, esta banda va a ser increíble teniendo a Randy, y fuimos al Bull, no dejaron, no les dieron cortesía a Miki y Tito, me esperaron, entre yo, de 16 años, porque además entraba como menor de edad, y a Randy le dije, tengo una banda donde tienes que estar en esta banda, y Randy me dijo, no, pero yo no puedo dejar de tocar aquí, porque yo ya… Vivía de eso, ¿no? Él vivía de eso, fue muy valiente, porque sus papás le dijeron, le dijeron, ah, ¿te quieres dedicar a la música? Nosotros nos vamos a… Sus papás llegaron, Randy llegó porque su padre trabajaba para la DEA, para la DEA trabajando para la embajada, para la embajada americana, y se les acabó la estancia en México, y ellos regresaron a Estados Unidos, y Randy dijo, Randy fue muy valiente y dijo, yo me la juego, y yo quiero tocar, y váyanse, y yo me quedo, y yo me mantengo, y yo… Entonces Randy a los 17 años tocaba en el Bulldog, ¿no? Y se mantenía, y fue muy fiel y valiente a sus sueños, y yo le dije, pero tienes que tocar en Molotov, y él me dijo, no, yo no puedo dejar de tocar con RAL, porque imagínate, de ahí es de donde pago mi renta, y era entendible, pero fue como teniendo la confianza, también Miki y Tito en ese momento, pues confiaron en mí también, en que yo propusiera que Randy fuera el baterista, y empezamos a gestar todo el álbum. Ya había, ya existían como tres o cuatro canciones. Hay una grabación tuya de Jimmy de Powers. Un demo, todos los demos, está el demo de… Pero ese demo ya es con Randy, precisamente porque originalmente tocábamos una canción pendejo, que no te haga bobo Jacobo, el más allá, y quítate que masturbas. Eran las primeras cuatro que tuvimos. Luego ya… Güey, esa es mi infancia. Yo hice, llegué con la idea de más vale cholo que mal acompañado, con el riff, Tito y Miki la terminamos de concretar, luego hicimos Mata TTT, de ahí se vino… Tú hiciste el riff de Chinga Padre, ¿no? Sí, esa entrada. Y mira, es muy interesante porque, bueno, siempre ha estado este rollo, que la lírica es la parte de la composición. Curiosamente muchos compositores de mis amigos dicen que esa es la parte… No le dan valor al tema de la música. Yo le doy valor a todo, es una suma de todas las cosas. Creo que la lírica es muy importante y el éxito de Molotov es lo que se estaba diciendo y yo no me vengo a colgar ninguna medalla, eso estaba en la cabeza de Miki, ¿no? El grupo lo empezamos Miki y yo. No le doy valor al banco. Gracias.